simultánea al inglés y con la participación de Jaime Sainz de Tejada, director general para España y Portugal del BBVA, Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, y Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, Modera Abel Matutes Prats, consejero delegado de Palladium Hotels. Gracias. 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 Muy buenos días. Antes de empezar este panel, me gustaría hacer una pequeña introducción en la cual expliquemos un poquito la importancia que tiene el turismo dentro de la economía. Y después ya le preguntaré a estos señores un poquito cómo ven la situación. Tengo que decir que turismo, de forma directa, representa el 11,5% del PIB de España, pero que, además, siendo esto un porcentaje bastante importante, muy importante, y, además, el 12,5% de los puestos de forma directa, de los puestos de trabajo, además de esto, sobre todo lo importante del turismo durante esta crisis es que ha sabido lidiar, te diría casi paliar, los tres problemas principales que tiene la economía española en esta recesión, en este largo periodo de recesión. Los tres problemas principales eran, bueno, pues el altísimo paro, falta que explique demasiado, el déficit exterior, el enorme déficit exterior que estábamos arrastrando en épocas de boranza, pero que al principio también de la recesión no supimos tampoco darle la vuelta, y el enorme déficit público que aún seguimos un poquito peleándonos con él, pero que también, bueno, pues en esos tres problemas importantísimos que tenía, yo creo que el turismo no solamente no ha ayudado a grabarlos, sino que ha ayudado, en parte, a paliarlos. Evidentemente, yo creo que es, si no la única, pues casi la única, bueno, el turismo con seguramente la industria exportadora ha sido la única que ha creado trabajo en los últimos tiempos. Como digo, de forma directa tiene el 12,5% de los empleos del país, de forma indirecta, evidentemente, muchísimo más. En cuanto al déficit exterior, pues decir que la balanza de pagos, que, como además ya ha dicho antes el presidente Rajoy, llegó en un momento a representar el 10% del PIB, ya incluso en la crisis hubo momentos en los que estuvo en el 3, 3,5%, y ahora mismo tenemos un superávit, que es una cosa, pues pocas veces vista en nuestra economía, pero un superávit que, en parte, ha sido producido gracias al turismo. Han entrado, también lo ha dicho el presidente en su intervención, parece que la entrada de divisas por parte del sector turístico a España ha sido de 45.000 millones de euros este año, este año 2013, lo que los ingleses dicen es de 45 billones en inglés, que es una entrada de divisas nunca vista en nuestro sector. Tercer punto, que es que hemos ayudado a reducir el déficit público, pues, hombre, seguramente un pelín demasiado, diría yo, ¿no? Porque el turismo es, te diría, que casi el único sector exportador que luego no puede compensar el IVA, y, por tanto, una subida del IVA para nosotros es un golpe bastante duro, porque, además, nos quita muchísima competitividad con nuestros principales competidores, que pueden ser Francia, Italia, pero no solamente ellos, sino también Grecia, Turquía y otros muchos países que han ido por el lado contrario, Francia ha bajado el IVA turístico. Entonces, bueno, entre eso y que también las compañías hoteleras se han comportado bien y, por tanto, vía otros impuestos, entre ellos el de sociedades, pues, hemos seguido contribuyendo, pues, la verdad es que tengo que decir que es casi la única industria que ha ayudado a que el déficit público se fuese reduciendo. Dicho esto, bueno, pues, como conclusión, simplemente me gustaría decir que, con el tiempo, el tiempo ha ido demostrando que si el turismo va bien, la economía española va bien, si la economía va bien, pues, se pagan los créditos. Por tanto, yo creo que, además, el sector bancario es un sector que está interesadísimo en que el sector turístico de este país siga siendo, pues, un sector vanguardista y, además, un sector que sea prácticamente el orgullo nacional. Este coloquio que vamos a tener va a tener dos bloques. El primer bloque va a ser un tema en el que vamos a hablar un poquito más de la situación económica, de la situación y la evolución de la economía española, y el segundo bloque en el cual hablaremos un poquito más del sector bancario y la relación con el sector turístico. A mí me gustaría preguntarle a Jaime Sánchez Tejada, ya que el BBV, además, tiene, como todos los demás, pero un muy buen servicio de estudios, pues, ¿cómo ves, Jaime, la evolución de la economía española a corto y medio plazo? Bueno, yo, teniendo en cuenta la audiencia, y antes sí querría agradecer a Abel y a los organizadores la oportunidad que me da de dirigirme a todos ustedes, sí creo conveniente, dado que vuestros clientes tienen orígenes muy variados, ser muy conscientes de que el mundo está creciendo, que el mundo sigue creciendo y que durante este año 2014 va a crecer más rápido de lo que creció el año pasado. Estamos, el Servicio Estudios del Banco está estimando que crecerá el mundo en torno al 3,6, 3,7% y, por tanto, casi un punto más que el año pasado. Y si eso lo desglosamos por orígenes, pues, hay economías que siguen manteniendo unos tonos realmente positivos. Después, bajando un poquito a lo que es Europa, que es el origen de más del 50% de los turistas en el mundo y un origen muy importante para muchos de los que estáis aquí, la realidad es que Europa dejó atrás la recesión en torno al segundo trimestre de este año 2013 después de seis trimestres consecutivos de decrecimiento. Por tanto, Europa ha sufrido y Europa ha sufrido mucho, pero de alguna manera ha dejado atrás lo peor y mercados muy importantes para nosotros serán capaces de crecer en torno al 2% durante este año. Bajado a España, podríamos decir que de la misma manera que en Europa lo peor está atrás. Creo que tenemos ya bastante información respecto al cuarto trimestre del año pasado y tenemos un grado de confort bastante alto de que llegaremos al 0,3 y, por tanto, consistente con el escenario central que el banco lleva manejando desde hace ya bastante tiempo de que el PIB caerá entre el menos 1,2 y menos 1,3 durante el año 2013 y consistente también con lo que estamos previendo para este año. Y este año nos estaremos moviendo en torno al 0,9 y 1% de crecimiento en este caso. Pero, más importante incluso que este 0,9 o 1%, para vosotros, creo que es mucho más importante ver el mix, cómo se compone esa cifra. Y probablemente lo más destacable es que el consumo de los hogares, después de tres años decreciendo de manera muy virulenta, en cifras que han estado rondando durante los últimos tres años en el menos 3%, estamos estimando que dejará de decrecer este año y nos estaremos moviendo en torno al 0,1% aproximadamente. Y esto nos lleva a un crecimiento esperado para vuestro sector que rondará en torno al 2% este año, después de aproximadamente la mitad en el año 2013. Por tanto, creo que perspectivas razonablemente positivas que confirman en buena medida las sensaciones que muchos de vosotros, reconociendo que sois un sector con muchos subsectores o muy heterogéneos, las buenas sensaciones que ya estáis teniendo. Muchísimas gracias, Jaime. Una cosita simplemente. Bueno, no sé si tenéis algo que añadir. No sé si además te quieres mojar realmente con una cifra de crecimiento para el 2014-2015. Bueno, lo he dicho, estamos entre el 0,9% y el 1% para este año. Y el año que viene hay, obviamente, muchos menos datos, pero estaremos rondando entre el 1,5% y el 2%. Podríamos estar muy cercanos al 2%. Quizá, y yo puedo hablar mucho aquí en estos temas, pero quizá lo más relevante es que tenemos un grado de confianza muy importante de que este aparentemente escaso crecimiento económico va a venir acompañado de un crecimiento del empleo mucho más importante que lo que han tenido otros ciclos de recuperación similares que ha tenido España. Y, por tanto, esta reforma laboral que se ha hecho, con todas las limitaciones que ha tenido y con todas las virtudes que ha tenido, sí nos estaría dando un grado de confort bastante importante de que seremos capaces de reducir el desempleo en torno a un punto. Y eso es lo que buena medida nos da confianza respecto a que el consumo de hogares no seguirá detrayéndose durante el 14. Quizá me gustaría reforzar lo que ha dicho Jaime con un dato que quiero compartir con todos ustedes y que, de alguna manera, refleja esta tendencia del año 2013 en cuanto a la diferencia de lo que ha sido el primer semestre y el segundo semestre. Nosotros tenemos un indicador, además de lo que es el propio servicio de estudios, de cuál es el pulso de esta actividad económica, que es el comportamiento de todo el parque de nuestras tarjetas. Nosotros en España tenemos un parque de casi 13 millones de tarjetas y, por lo tanto, sabemos muy bien cuál es el comportamiento de los ciudadanos respecto a esta sensación o a esta evolución del consumo. Y hemos visto claramente dos periodos muy distintos. En el primer semestre nuestras tarjetas prácticamente repitieron el consumo tanto de débito como de crédito en toda España y, sin embargo, en el segundo semestre aumentó de manera muy notable y esto hace que en el conjunto del año, a igualdad de número de tarjetas, el incremento del consumo de todos los ciudadanos haya sido de casi el 6%. ¿Esto qué significa? Pues que si en el primer semestre era escasamente un 1%, en el segundo nos hemos acercado, cada mes ha ido aumentando, desde luego el récord ha sido el mes de diciembre y esto es, en la línea de lo que apuntaba Jaime, un indicador muy fiel de cuál es la evolución del comportamiento del 2013 y que puede ser proyectable para el 2014. Y hay otra característica de este comportamiento, de la utilización de las tarjetas en todo tipo de establecimientos, que es el que la tarjeta de crédito está perdiendo peso de una manera muy rápida y, por lo tanto, el consumo, como venimos diciendo muchas veces, desde la economía española, se está haciendo en base a lo que es tarjetas de débito, en definitiva, del ahorro de los ciudadanos, no de seguir utilizando las tarjetas de crédito. Y esto seguro que en un foro como este es un dato que es compartido por todos, en el que el estar incluso en la actividad del turismo comprando a crédito, comprando el servicio a crédito, claramente estamos viendo que va a menos y la gente, al final, lo que utiliza es el ahorro que tiene disponible para hacer al frente. Pero, por lo tanto, coincido plenamente con lo que dice Jaime, las expectativas han ido de menos a más y las proyecciones que tenemos para el 2014 van en esa misma línea. Jaime y Juan, ¿veis algún riesgo exógeno a la economía española que pueda, digamos, truncar este crecimiento o realmente ahora mismo no hay ningún riesgo que veáis que sea…? ¿Qué comento yo? ¿Qué Jaime? Jaime y Juan, los que… Jaime. Evidentemente, tenéis que ver el que vea un riesgo si es que realmente lo veis. Bueno, en primer lugar, como primera intervención, agradecer a Exeltur la invitación a esta ponencia y un poco reconocer de las palabras tuyas al origen la verdad la gran contribución del sector a la economía española. En estos momentos complejos de recesión económica, pues un sector que se ha comportado en términos positivos en PIB como el sector turístico y que ha conseguido batir récords históricos, por ejemplo, el número de visitantes y un gran contribuidor, como decías tú, a la balanza de pagos, yo creo que es algo que hay que reconocerle. Yo a la economía española le veo riesgos hoy más de fuera que de dentro y hay un primer riesgo que es muy difícil de elaborar porque es una situación, pues, digamos, poco tradicional que es este riesgo de deflación, que a nosotros en España nos parecen como un poco demasiado técnicos pero que sí están manteniendo muy tensos a las autoridades monetarias europeas y por lo tanto yo creo que es una... Y luego yo creo que también hay un cierto riesgo de desestabilización por los cumplimientos de déficit y las reformas sociales que han hecho en algunos países que tienen todavía que resolver su tema de consolidación fiscal como es Grecia, como puede ser también nuestro vecino ibérico, Portugal y también pues el latente siempre riesgo un poco de político que hay y de ajuste de la agenda política y la economía que hay en Italia, ¿no? Yo creo que en ese sentido España por primera vez, pues, conjuntamente con Irlanda de los países, digamos, que han estado sometidos a muchas tensiones en estos años de crisis están transmitiendo sensación de confort al conjunto de Europa en el sentido de que tanto los objetivos de consolidación fiscal como la agenda reformista con todas sus dudas, pero la agenda reformista al fin y al cabo y como el crecimiento económico, pues, transmiten la sensación de que las cosas se han hecho bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues, por primera vez en bastantes años hay que situar un poquito los riesgos sobre España más en el entorno, digamos, de nuestros vecinos que en el nuestro propio, ¿no? Bien. Jaime. Jaime Guardiola. No, no, Jaime Guardiola. ¿Qué medidas, ahora volviendo a hablar un poquito de España, crees tú que seguramente no se han tomado por parte de las administraciones públicas y se deberían tomar para reforzar, para afianzar y sobre todo reforzar este crecimiento? ¿Echas de menos alguna medida? Bueno, más que echar menos medidas, un poco la duda que uno puede tener cuando los crecimientos que se apuntan en la economía son buenos, con estas cifras que decías tú, Jaime, de 0,3 para este trimestre último del año y estas perspectivas de 1%, 0,9, 1, decías tú, nosotros hemos puesto 1, pero el ambiente que se respira es de crecimiento incluso superior al 1, es que se pare un poco la presión sobre la agenda reformista. Este yo creo que es un riesgo que existe. Hay muchas ganas de parar porque el concepto de los recortes y este tipo de cosas tiene mucho coste social, pero yo creo que sería imprescindible que el gobierno siga con una agenda reformista que tiene definida, que es seria, que es fuerte, que tiene ahora un compromiso importante con la reforma fiscal. En este país hay que ordenar la fiscalidad para que responda más a los estímulos económicos y no sea una fiscalidad hecha un poco a base de transmisión de riqueza entre segmentos, una especie como de sectoralización de la economía. Hay que hacerla más directa, bajando subsidios y bajando también, si es posible, los tipos marginales de las rentas, tanto de sociedades, en los sectores que sea posible, como en la renta de las personas físicas, para que realmente eso estimule el crecimiento. Creo que ese es un reto muy importante, pero luego la reforma hay que seguirlas ejecutando. Yo creo que esa es un poco la... que no se pierda intensidad. Y luego cuando uno ve el país y lo ve con más perspectiva a largo plazo, pues yo creo que este es un país que necesita una cierta reingeniería institucional. Hoy vas oyendo cada vez más voces de gente que se atreve a lanzar mensajes de que España ha pasado una crisis y que le dejan una situación que le puede permitir hacerse propuestas agresivas en el medio plazo de qué quiere ser. Y en ese sentido, pues todo lo que tiene que ver con la reforma de los partidos políticos, de las leyes electorales, de la justicia, de la educación, buscando consenso, o sea, no... en fin, buscando que realmente esté todo el país en ese, digamos, proyecto un poco regenerador. Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y me parece que sería hasta bien empleada la crisis si fuéramos capaces de aprovechar el momento en que hemos hecho tanto ejercicio de introspección para hacer esos cambios, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Juan, ¿ves disposición y ganas por parte de las administraciones públicas para bajar el gasto corriente y así, además, como bien ha dicho el presidente antes, poder a medio plazo bajar los impuestos? Bueno, yo creo que... La presión fiscal, sobre todo. Esta es una voluntad que, al final, ha sido a lo largo de estos últimos años una necesidad. Yo no sé si es voluntad o no, pero ha sido una necesidad. Ha sido una necesidad porque la situación de los déficit, y la situación de la propia crisis ha llevado a que, por la vía de los ingresos, no se podía estar corrigiendo. Se ha tenido que actuar sobre todo lo que son los capítulos de gastos. Esto yo creo que a nivel de... Lo hemos visto de una manera probablemente mucho más cercana a estas reducciones, estos recortes de gastos en las administraciones locales y en las administraciones autonómicas. Probablemente en la administración central estos recortes son menos fáciles de llevar a cabo, pero yo creo que hay un factor en estos momentos que tiene mucho peso en este recorte general de los gastos, que ha sido el propio proceso de la calidad de la deuda pública española y el impacto que tiene dentro del conjunto total de los gastos, el epígrafe de los gastos financieros. El problema de la calidad crediticia del país y de la calidad del rating y de los diferenciales de la deuda, la famosa prima de riesgo que tantos quebraderos de cabeza no se llevaba a todos, además de poner en cuestión las dificultades para financiarse el país, tenía un impacto muy notable a la hora del gasto, del gasto que había que dedicar en los diferentes niveles de la administración para atender esta carga financiera. Yo creo que ahí también desde el propio Estado, desde la propia Administración central, se han establecido mecanismos que han permitido reducir esta carga financiera a las administraciones locales, a las administraciones autonómicas, las diferentes iniciativas que se han tomado de pago proveedores y de fondos de liquidez autonómica, que más allá de resolver problemas de liquidez y problemas de emisión en los mercados, ha tenido un componente muy significativo a la hora de reducir el gasto corriente. Muchas veces se ha dicho que el impacto que tenían los diferentes presupuestos de la Administración, la carga financiera de la deuda que el país había alcanzado, era muy superior a todas las medidas que se estaban tomando, por ejemplo, de estar haciendo ajustes hospitalarios o ajustes en educación, lo que por un lado estabas ahorrando, por otro lado te lo estabas gastando en más carga financiera. Yo creo que en este sentido la propia Administración, en sus diferentes niveles, ha tomado el camino correcto, ha tomado ese concepto de la solidaridad del gasto financiero del conjunto del Estado y esto, sin duda alguna, ha revertido en un ahorro del conjunto del gasto. Creo que, también lo decía Jaime antes, hay algunos retos de reformas que quedan pendientes, probablemente la gran reforma que es la que se ha anunciado en repetidas ocasiones, que es esa reforma de lo que podríamos denominar el diferente nivel de las estructuras del Estado, las diferentes superposiciones de estructuras de la Administración y esto, sin duda alguna, es una de las reformas que desde fuera existe una gran presión para que se corrija y ahí probablemente hay una gran reducción de gasto que, desde mi punto de vista, probablemente es la que nos queda pendiente y con la cual vamos a tener una enorme presión. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya un poco metiéndonos más en el sector, la verdad es que nosotros estamos viendo por parte de los bancos bastante más apetito a la hora de prestar en los últimos meses. Sí que me gustaría preguntaros a los tres si esto es una tendencia que está sucediendo con todas las empresas. Primera pregunta. La segunda pregunta, si es con todas las empresas, me refiero a también pymes o solamente grandes empresas. Y luego la tercera pregunta es, me gustaría que me detallaseis si cada uno de vuestros bancos está haciendo alguna de las medidas, alguna medida, digamos, concreta para fomentar este crédito. Pues empezando, por ejemplo, por Juan. Bueno, pues empezando por mí. No te he dejado respirar casi. No, no, sí, sí, perfecto. Vamos a ver, el apetito, ¿no? El apetito a la una y cuarto de la tarde, pues ya empieza a existir, ¿no? Yo creo que el apetito, a pesar de la percepción que puede existir en la opinión pública y que, entre otras cosas, se ha construido a lo largo de estos años, a lo largo de la crisis, el apetito por el riesgo, yo creo que todas las entidades financieras no lo hemos perdido durante toda esta crisis. Entre otras cosas porque, como me gusta recordar muchas veces, nuestras ventas, nuestras reservas, son los créditos que damos. Entonces, si alguien está en este negocio y resulta que a lo que se dedica, que es a vender camas, pues decide no vender camas, pues realmente estás cerrando lo que es el core business de tu actividad, ¿no? Por lo tanto, el apetito ha existido. Y esto es muy importante que lo recordemos porque durante este periodo de tiempo lo que ha ocurrido es cuestiones que no tienen que ver con el apetito o no apetito. Han ocurrido problemas que tienen que ver, en el caso del sector, en el caso de algunas entidades financieras, con dificultades de liquidez para poder hacer frente a esa actividad ordinaria que es el dar préstamos. Ha podido ocurrir, en otros casos, que lo que haya existido es falta de capital para poder hacer frente también a estos requerimientos. Y ha podido ocurrir, en otras ocasiones, en que ocurrían las dos cosas. Ni había capital ni había liquidez. Y esto, evidentemente, porque en el conjunto del sistema no hay que olvidar que se ha producido la mayor reconversión de una industria en estos últimos años. Una reconversión que ha significado la desaparición de prácticamente la totalidad de las cajas de ahorros, la desaparición de muchísimo empleo, la desaparición de muchísimas oficinas bancarias, lo que podríamos agrupar bajo el epígrafe de una gran reconversión. Y en esa reconversión se ha producido, además, un fenómeno y es el que el deterioro de los activos tradicionales financieros por las entidades financieras ha llevado a generar unas necesidades de provisiones muy significativas y, por lo tanto, dedicar el resultado que se generaba y el capital que se tenía a cubrir pérdidas. Y en ese entorno el regulador ha puesto un escenario en el cual la manera más fácil de corregir muchos de los problemas regulatorios era reduciendo exposición crediticia. Y eso ha podido llevar a mezclar situaciones coyunturales del propio sector, del sector financiero, del sector bancario, a interpretar que los bancos, las entidades financieras, no queríamos dar crédito. Yo creo que este concepto no ha sido así durante la crisis y no ha sido así en los últimos meses, en parte porque gran causa de los problemas se ha terminado. Todas las entidades financieras hemos ido ajustando nuestra situación, las entidades que vamos quedando en todo este proceso y por lo tanto la situación actual, la situación con la que nos encontramos ahora permite dedicar todos los esfuerzos a empezar a reconstruir esas carteras crediticias. Yo creo que como no puede ser de otra manera, al final esto es algo que es fundamental para que siga fluyendo la sangre por toda la economía española y que por lo tanto es necesario que las entidades recuperemos esa normalidad en la concesión del crédito. Este es un momento en el que yo creo que en estos últimos quizá cuatro o cinco meses se ha ido viendo que esta situación se ha estabilizado. Respondiendo a la pregunta tuya, creo que no solamente para las grandes empresas sino también para las medianas y para las pequeñas empresas y lo único que hay probablemente hay que incorporar dos elementos. Uno, que ese crédito que pueda fluir no será ni en las mismas condiciones ni de tipo de operación ni de garantía de operación ni de diferenciales de operación de momentos en los que la situación de los crecimientos del crédito en este país eran del 40% y que por supuesto hay sectores o hay actividades en las que de cara a futuro esos niveles de actividad crediticia no volverán. A mí me gusta recordar siempre un dato cuando se habla del desaparancamiento de las entidades financieras la caída del crédito de las familias de las empresas y es que cuando revisamos cuál era la composición de los balances de las entidades financieras en el 2007 o en el 2006 y el peso que tenían las diferentes actividades económicas como sector y desde luego como entidades financieras hay un sector hay una actividad concreta que es la que se ha desapalancado que es la que ha caído y la que probablemente tiene todo el impacto de ese proceso de la reducción del crédito pero en el resto de los sectores y incluyo en ese resto de sectores por supuesto a una actividad tan crítica tan importante como es el sector turismo ese proceso de desapalancamiento no se ha producido y por lo tanto se ha seguido generando crédito durante todo este periodo de la crisis en estos años lo que evidentemente es con unas condiciones diferentes cada entidad sabe sus números sabe la del conjunto del sector y yo puedo asegurar que desde luego las cifras demuestran lo contrario bien gracias Jaime Guardiola en cuanto al Zabadell el conjunto del crédito en España ha caído muy fuerte en estos últimos años y este año en concreto 2013 y va a caer el conjunto en el 14 y nosotros no vemos hasta el 15 el año de inflexión y al 16 que haya crecimiento del conjunto del crédito del sistema pero como decía Juan eso se descompone entre un sector que es el sector que tiene que ver con el real estate que está cayendo a una velocidad muy grande y el conjunto y el resto de actividades productivas que ya en este año 13 han crecido y que van a seguir creciendo en el 14 y en el 15 y en el sector turístico pues es un inequívoco ejemplo no hubiera podido crecer al ritmo que ha crecido y contribuyendo al PIB en este país y no hubiera tenido crédito el crédito al final se compone de demanda y oferta cuando hablamos un poco del proceso de desablanca de este país uno de los factores que realmente ha caído es la demanda de crédito a veces cuando nosotros lo decimos esto en foros empresariales se nos ponen un poquito de uñas porque no es que es verdad es que cuando las expectativas de la economía española han sido tan bajas es difícil que haya habido gente con ganas de invertir ya sea un particular en la compra de una vivienda o una empresa en ampliar su plan de producción o un hotelero en abrir un nuevo hotel y eso acaba generando un primer factor que es falta de demanda y luego ha faltado también oferta y ha faltado oferta porque ha habido un problema de liquidez con episodios dramáticos de liquidez donde ha habido momentos en estos años de crisis donde sencillamente los bancos no podían encontrar en los mercados financiación y ha habido luego un proceso como decía Juan también profundísimo de reestructuración de sistema financiero que ha dejado a un montón de jugadores significativos tamaño sin actividad crediticia y esta mezcla pues de falta de demanda y de una oferta en algunos momentos con problemas de liquidez y en general con una reestructuración pues ha provocado pues que el crédito haya colapsado y se haya producido pues un efecto inequívoco de ajuste del país que por otro lado era necesario porque los ratios de crédito privado sobre PIB de España son irracionales o han sido irracionales porque vivimos en una burbuja de crédito que acabó provocando una enorme burbuja de valor de los activos entonces yo creo que esto ya es un episodio pasado yo creo que estamos claramente en el proceso de que ya empieza a haber demanda empieza a haber actitud inversora en el mundo de los empresarios y la situación de liquidez es diametralmente distinta a la que hemos vivido en estos momentos cualquier banco español incluso los bancos que están con intervención pública o con presencia del estado pues consigue emitir en los mercados a precios muy irracionales el ajuste del auto deposit que es el ratio que mide el nivel de apalancamiento de los bancos ha bajado pues de cerca de 190 a 120 en el conjunto del sistema financiero español en estos años de crisis y por lo tanto yo creo que estamos en un momento donde vamos a empezar este proceso claro de normalización del crédito seguramente con criterios de riesgo un poco más como los que seguramente los tres que estamos aquí pues aprendimos cuando empezamos en este oficio y de los que nos olvidamos un poquito en estos años de esplendor digamos crediticio por lo tanto yo en este sentido soy optimista y estoy seguro que el sector turístico pues va a responder creo que Amancio en su presentación por la mañana hiciste una referencia que pides crédito pues vas a tener crédito o sea yo creo que no que en eso no vamos a tener problemas si el crédito va a ser para los grandes o las pymes en Sabadín tenemos 9.000 cerca de 9.000 acreditados del sector turístico en sus distintas ramas pues eso implica necesariamente que hay en medio muchas pymes trabajamos con el 32% del conjunto de las empresas del sector turístico en este plan que vamos a presentar a primeros de año de 3 a 3 anual pues nos proponemos llegar a un 40% de penetración bien es un sector en el que nos sentimos cómodos en el que Sabadín siempre ha tenido una participación pero se ha redoblado con la adquisición de CAM que era una caja de ahorros con muchísimos problemas con una gestión seguramente muy deficiente pero que si tenía una pequeña virtud es que estaba relativamente bien implantada en el sector turístico eso también nos ha provocado que hayamos creado una unidad de negocio específica y yo creo que en fin un sector que tiene el 12% del PIB y algo más del empleo y que es cuando lo ves que lo ves cuando te invitan a una conferencia como hoy y repasas cuatro números del sector pero pensar que España recibe es el tercer país del mundo de destino turístico a mí me asombra después de Estados Unidos y de Francia y Estados Unidos y justo este año por delante de China sino en una pelea por llegar a los 60 millones a mí me parece extraordinario y seguramente eso significa que tenemos un sector que tiene retos muchos retos pero que tiene ventajas competitivas inequívocas entonces yo creo que apostar por el sector es lo que tiene que hacer la banca y lo tiene que hacer la banca en su interés propio porque como decía Juan también pues al final esto vivimos de la actividad crediticia si en estos años últimos aunque parezca mentira seguramente a la gente del auditorio en Banco Sabadell y seguramente ha pasado en Caixa y en BVA los gestores de las oficinas no han conseguido el 100% de sus bonos es porque no han alcanzado los objetivos de crédito porque no ha habido la posibilidad de alcanzar los objetivos de crédito entonces somos ambiciosos en la recuperación del crédito y creo que el sector va a estar bien en ese sentido bien servido Jaime Sáez de Tejada ¿cómo ve el BVA el crédito en el sector? Aló yo espero que mis dos compañeros os hayan convencido de que necesitamos el crédito para vivir y voy por tanto a responder de otra manera a la pregunta voy a responder a otra pregunta yo lo que sí creo que es muy importante es que todos aprendamos de la crisis y que no hagamos necesariamente las mismas cosas en el futuro que hemos hecho en el pasado sobre todo si algunas de esas cosas son equivocadas sois un sector muy heterogéneo muy fragmentado poco concentrado muy intensivo en capital muy intensivo en capital y muy cíclico y por tanto todo aquello que es nos ayude a reducir esa intensidad de capital yo creo que nos va a venir muy bien por tanto separemos claramente lo que es el negocio o el componente inmobiliario de vuestro negocio del componente puramente turístico si muchos de vosotros sois globales porque estáis presentes en muchos sitios y tenéis orígenes de clientes de muchas partes del mundo aseguraros de que vuestro perfil de financiación refleja vuestro perfil de ingresos y por tanto desde luego es muy importante elegir adecuadamente entidades financieras que tengáis tranquilidad y que os van a acompañar en ciclos locales entre comillas buenos y malos pero desde luego también que no dependáis sola y exclusivamente las entidades financieras y que el mercado de bonos forme parte de y el mercado de capitales en general y las estructuras accionariales entre financiación ajena y propia pues que sean también un componente muy importante de vuestro trabajo y que os quiten muchas horas de sueño y después por supuesto los modelos de distribución cómo están cambiando abrir nuevos mercados nos estamos encontrando que es muy diferente el riesgo de crédito en sol y playa que en sol y playa local que en sol y playa con presencia en Caribe que el urbano que el cultural que el salud que golf o deporte etcétera diferentes subsectores dentro de este sector turístico tan amplio y que es tan importante en el PIB realmente tienen componentes y características crediticias muy diferentes y que hay muchísima capacidad de gestión que se puede poner en valor para mitigar algunos de los riesgos más importantes que algunas de las empresas tienen y por mencionar nuestro caso concreto por supuesto que España como país se tiene que desapalancar seguimos siendo a día de hoy uno de los países más apalancados del mundo más endeudados del mundo si sumamos deuda de personas físicas de empresas y de estados en sus diferentes versiones pero eso yo creo que ya os hemos intentado convencer de que es perfectamente compatible con que haya acceso a crédito y flujo y el flujo ha sido verdad también durante estos años de crisis nosotros tenemos programas financieros de algunos de los que estáis aquí que han ido creciendo de manera sistemática año a año desde el año 2010 otros que se han mantenido y otros que también os tengo que confesar que se han ido reduciendo año a año desde el inicio de la crisis y en buena medida ha sido consecuencia de la capacidad de gestión que muchos de vosotros habéis demostrado hay extraordinarias experiencias de éxito habéis sido capaces de aguantar unas caídas de precios reales admirables habéis sido capaces de mejorar calidad habéis sido capaces de mejorar distribución habéis sido capaces de ampliar mercados de origen habéis sido capaces de hacer una transformación realmente significativa que creo que que tenéis que que continuar tenéis que profundizar y que desde nuestro punto de vista constituye uno de los sectores en España desde luego con menos riesgo y en el agregado de España puede representar un 12 o un 15% pero es que en algunas regiones del país es del 20 y del 30 por tanto no nos podemos permitir el lujo como sector financiero de estar al margen de un peso tan importante del PIB Jaime y ahora que sabemos que hay crédito la pregunta que tengo que hacer ¿hay posibilidades a corto o por lo menos a medio plazo de que bajen los diferenciales de los créditos o a los tres? Bueno las primas de riesgo las primas de riesgo es verdad que han bajado mucho en los últimos dos o tres meses diría que hasta cuatro o cinco de hecho han bajado bastante más rápido de lo que nuestros propios modelos internos estaban esperando y por tanto yo sería prudente sobre bajadas adicionales creo que y respondiendo un poco también a la pregunta anterior si hay algún riesgo de descarrilamiento de este proceso es verdad que se ha avanzado mucho en el proceso para reducir la fragmentación de los sistemas financieros europeos durante estos últimos durante este último año pero tenemos por delante algunos hitos muy relevantes en regulación en supervisión y unos asset quality reviews y unos estrés a los sistemas financieros que pueden estresar un poquito los tipos de interés todavía en algunas en algunos mercados y el no continuar con la agenda reformista puede ser uno de los factores por tanto creo que estamos viviendo un momento especialmente dulce y que mantener la situación de hoy sería ya muy positiva para los próximos 12 meses un comentario de los diferenciales a ver un diferencial de 300 puntos básicos sobre el Euribor es un 3,5 300 puntos básicos puede sonar ostras que diferencial 3,5 es un tipo de financiación barato en cualquier visión histórica yo creo yo creo que hay que un poco pensar que el Euribor este como no es el precio de transferencia el precio de transferencia está por arriba lo normal sería cuando los tipos de interés son tan bajos pierde vigencia el concepto este del diferencial sobre ese tipo tan bajo lo normal en un banco es que pague a sus pasivos a sus depositantes a su financiación pues Euribor o Euribor menos y cobre Euribor más hoy no hoy pagamos Euribor más porque el tipo es tan bajo que ningún ahorrador pues va a poder estar en niveles de este por encima del Euribor pues eso hace que parte se tenga que transferir al margen y yo creo sinceramente que la estructura de tipos de interés que hay en estos momentos en financiación evidentemente cuando te vas alejando del tamaño de empresas y puedes ir al mundo de las PIM o al mercado de consumo pues cambia un poco la fisonomía pero son precios totalmente competitivos para cualquier digamos proyecto empresarial que esté bien diseñado en su estructura de financiación como decía y es muy importante lo que ha dicho Jaime de que al final es muy importante aprender a saber financiarse también y a tener los instrumentos de financiación en su parte de fondos propios y deuda y la deuda como porque puede haber muchos tipos de deuda distinta y yo creo que sinceramente que no que está muy bien es una pregunta de rigor a un empresario del sector oye cuánto bajaran los diferenciales ostras yo creo que hay poco margen con estos tipos de interés para que bajen los diferenciales yo también me gustaría aportar un nuevo enfoque a lo que acaba de resumir Jaime que es una respuesta que nunca quiere oír un auditorio como este y es que no van a bajar y no van a bajar por dos motivos uno porque además los requerimientos de capital que tenemos todas las entidades financieras los presentes y los que vienen en camino van a hacer que este sea un negocio todavía con menos margen y por lo tanto es un contrasentido cuanto más requerimiento de capital necesitas pensar que los diferenciales de tu negocio de tu actividad van a reducirse no quiero decir que se tengan que ampliar porque probablemente hay un factor de lo que ha sido la propia la propia calidad crediticia del propio país de las fuentes de financiación pero ese es un argumento que no hay que olvidar y que desde luego va en la dirección de que no podamos bajar esos diferenciales pero es que luego además hay otro factor que yo creo que hay que entender de lo que es la actividad bancaria para evitar ese fenómeno de reducción de la financiación y es que la gran mayoría de lo que es el stock la cartera de nuestras entidades del sistema financiero de España es una cartera crediticia que está indexada a una referencia que es el Uribor y como decía antes Jaime en el que el gran peso hoy todavía sigue siendo la exposición inmobiliaria medida como queramos medida o desde el punto de vista de la empresa o medida desde el punto de vista de la cartera de particulares evidentemente esta cartera de particulares hoy se está beneficiando de una base de cálculo de la revisión de la repreciación de tipos que es el 0,50 y en general con una cartera en el sistema que se acerca a los 100 puntos de diferencial la gran cartera hipotecaria de las entidades financieras de este país se está repreciando a 150 puntos no de diferencial sino de tipo final es muy difícil es muy difícil hacer negocio cuando estás consiguiendo que tu gran fuente de ingresos estás cobrando 150 1,5 vamos para entendernos eso pesa mucho dentro de lo que es la estructura de los márgenes de las entidades financieras y por lo tanto creo y esto es una opinión muy personal que estos diferenciales mientras el Uribor esté en estos niveles históricos tan bajos no se van a corregir hay más posibilidades de que se corrijan esos diferenciales si el Uribor tirara para arriba y tuviéramos las entidades financieras la suerte de que el Uribor se pusiera pues no sé al 3% por ejemplo Muchísimas gracias por vuestras explicaciones la verdad es que creo que nos ha quedado todos un poquito más clara la foto de la foto macro y luego también la foto del acceso al crédito del sector Muchísimas gracias Juan Antonio Alcaraz director general de la Caixa Muchísimas gracias Jaime Guardiola consejero delegado del Banco Sabadell y muchísimas gracias Jaime Sáenz de Tejada director general de España y Portugal para el BBVA Gracias Continuamos con el coloquio ¡Gracias! ¡Gracias!